Habrá tiro libre, se está desacomodando el fondo de Olimpia por la juventud de Aquilino que por momentos se desordena un poco, habrá tiro libre, peligroso tiro libre para Tigre está retornando Urbán sobre la punta, Matías Pérez, tres están en la barrera atento Martín Silva, mucha gente palpitando dentro del área esta jugada replegado totalmente Olimpia, le pega Pérez por abajo, va quitando el fondo de Olimpia recupera a la gente de Tigre, se desvía el balón, va a cubrir por el costado Aranda pelota por arriba para Peñalba que hace la cortina, lucha Manzur, insiste Peñalba por abajo gol de Tigre, Peñalba, Peñalba, ante un regalo en el fondo cuando se desacomodaba y Peñalba le cruza Martín Silva, Arcosur aquí en victoria, primer gol del partido Peñalba para el cuadro argentino por la copa, octavo de final, encuentro de ida, el marcador ahora, Tigre uno, Olimpia cero la opinión de Gustavo del Puerto increíble, otra vez le dañan a Olimpia por la zona más frágil de su defensa, el sector derecho, una pelota cruzada, donde le hacen la cortina a Manzur, Manzur no usa su cuerpo pierde en el forcejeo, pierde la pelota, a pesar de todo su oficio, gana Peñalba con disparo cruzado por abajo, vence la resistencia de Martín Silva, sin ser mejor porque Olimpia estaba manejando el partido, Peñalba rompe el cero y Tigre pasa a ganar la Olimpia el gol se produjo Tino 27 minutos, primera etapa Gabriel Peñalba anotó su primer gol en esta edición de la Copa Libertadores de América a su vez, es el tanto 288 de la competencia Gana Rubán, limpiamente el número 22, stopper por izquierda, sacando el de pelo largo pero juega mal la Luciano cambia para Richard Ortiz, la tiene Richard, anula muy bien a Castaño entregó para Salgueiro, pica Salgueiro, quiso descargar sobre Ortiz sacando Echeverría, la marca de Manzur que no está bien lucha Manzur con Bota, Bota la tiene, marca Manzur, lo anula muy bien Bota se mete Bota, engancha por el medio, sigue el número 19 linda acción, entregó para Matías Pérez, crece Tigre, se va Pérez para Bota, peligro de gol corta Miranda sacando bien a Salustiano, cambia otra vez al gol, limpia Salustiano insiste, sobre la izquierda Leone, pelota arriba, solo cabezazo gol gol de Tigre Matías Pérez de cabeza se desacomoda la defensa de Olimpia y sin saltar, el más chiquitito de los jugadores del equipo argentino Arco Norte, aquí en Victoria por la Copa, el marcador ahora Tigre 2 Olimpia 0 la palabra de Gustavo del Puerto que láctima para la chance paraguaya porque Olimpia es el único sobreviviente del fútbol guaraní en la Copa Libertadores de América la lentitud de Manzur no está en su noche Guaes no marca y por esa zona derecha de Olimpia por ese sector otra vez le dañan así como en la jugada del primer gol ahora el ataque el desborde por izquierda y Pérez García, el chiquitito libre de marca en el segundo palo pica el cabezazo, quedó clavado en el medio Martín Silva, no reaccionó a tiempo el segundo de Tigre sin merecerlo gana 2 a 0 y es una ventaja importante el gol se produjo Tino 18 minutos segunda etapa Matías Pérez anotó su cuarto gol en esta edición de la Copa Libertadores de América a su vez es el tanto 289 de la competencia un desgastroso papel de este árbitro ecuatoriano protesta a la gente de Olimpia está en medio metro delante de la línea que él mismo marcó habrá tiro libre protesta Salgueiro vamos a ver habrá tiro libre tiro libre para el conjunto de Olimpia mucha demora está acomodando Miranda vuelve a tocar Galmarini 2 a 0 2 a 0 está el partido ahí está se va a Aranda empujándole a Galmarini tiro libre para el conjunto franjeado mucha demora y vamos a ver al final cuánto adiciona el árbitro 3 a 4 están en la barrera tiro libre para Olimpia protesta Salgueiro protesta el tanque el árbitro toda la gente de Olimpia que le está reclamando a los jugadores argentinos se pierde tiempo se enfría esto tiro libre para Olimpia le va a pegar Miranda fuerte o Salgueiro Miranda por arriba golazo 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 de tiro libre espectacular definición magnífica conquista arco sur de este estadio Miranda descuenta que gol importante sensacional gol el viejo y peludo Olimpia el Olimpia de tantas copas libertadores de América a corta distancia de diferencia y de visita un gol que puede ser fundamental atención arco sur en este estadio el marcador ahora golazo de Herminio Miranda Olimpia el viejo y peludo Olimpia no más no se canse de gritar que es un gol demasiado importante el marcador ahora Tigre 2 Olimpia 1 la opinión de Gustavo del Puerto aparece el derechazo de Miranda cuando los jugadores del Tigre están ensuciando el partido Olimpia no se tiene que meter en este jueguito impecable tiro libre con la pierna derecha con la cara interna sacó un misil al ángulo izquierdo inatacable para García tiene unos 27 metros aproximadamente golazo Olimpia chica la diferencia se pone a tiro de empate un gol que puede ser determinante pos de la clasificación hacemos la próxima etapa golazo de Miranda con la táctica fija Olimpia se pone a tiro de empate que es victoria el golazo el golazo de Erwinio Miranda de tiro libre el fabuloso gol paraguayo se produjo continuo de 32 minutos segunda etapa Erwinio Miranda convirtió su segundo gol en esta edición de la Copa Libertadores de América a sus veces el tanto 290 del torneo que gol importante que golazo Ferrari